Moteros, moteras, bienvenidos al VLOG 14, más que gas, especial las alpujarras, disfrutarlo y vamos a ello, let's go! Moteros, moteras, estoy a 35 kilómetros ya del puerto de la Ragua, acabo de desayunar, un buen café, bien calentito, con una pasta, y ahora empieza lo guapo, el puerto de la Ragua, vamos a subir para la Alpujarra, para vecino Bombarón, haremos ahí un pit stop con los amiguitos, y continuaremos, para Teke Vélez, Capileira, Pampaneira, Orjiba, volveremos por Yejen, o sea, va a ser una pasada, ir disfrutando y espero que os vaya gustando el VLOG, let's go, madephackers! ¡Suscríbete al canal! Bien, moteros, moteras, he llegado al Pilar de las Yeguas, y resulta que estos 14 kilómetros han sido una locura, o sea, placa de hielo constantemente tenía que ir muy lento, y tal como estáis viendo en este charco, está todo congelado, o sea, lo he pasado francamente mal, porque ha habido momentos de riesgo un poco fuertes, no me he caído, no me ha pasado nada, pero sí que he tenido momentos que la moto, pues bueno, se aceleraba y se me iba de atrás y ya sabéis lo que podía haber pasado. Mucha técnica hay que tener cuando se conduce sobre hielo, y bueno, ahora nos vamos a dirigir hacia la fuente de la yegua, que es una fuente que antiguamente todo esto no existía, hará casi unos 10 años que existe, y bueno, ahí vamos, espero que os guste, y lo he dicho, señores, vamos a continuar con el vídeo, os voy a dejar unas par de imágenes que tengo de aquí de la Alpujarra, del año 2017, cuando vine con mi antigua moto, y ya está, pero bueno, está un poco descuidado, por eso esta fuente antes no estaba tan mal. Y en verano, este agua sigue saliendo helada, imaginaros ahora que estamos a un grado. Mira que chorreito, ¡qué lástima! Que este sante salga un hirillo de nada, porque debería de salir con la misma presión que tiene este. A continuación os voy a poner una serie de vídeos que están grabados antiguamente, que quiero que lo veáis, porque ahora estamos en pleno invierno, y ahora es totalmente diferente, cuando vine yo a hacer otro V-Log, con mi antiguo FSXR-1000. V-Log, con mi antiguo delicious, y ya estáis. QH-is que ven y te da importantísimo. Tengo que hacer esto que querés, y que me acostum customerszcalleazamos según el vídeo. Ahí está pasando leisure y os vice punya travels con tusazos. bien arrancamos ya desde la fuente de las yeguas dirección laroles la carretera aún seguía estando muy peligrosa las temperaturas eran súper bajas pero es que fijaros a vuestra izquierda y delante vuestro hay dos vacas enormes y va una y se me cruza encima me tienta o sea se me queda mirando y yo digo hola y la cabrilla la chiquitilla que sería la hija pues bueno se asustó y se tiró para ojo corriendo pero vaya susto que me pegue ahí bueno ahora ya entrelazamos curva tras curvas hasta llegar a laroles y a partir de laroles ya estaba prácticamente a unos 35 kilómetros de mi casa en el final bombarón y y y Moteros, moteras, acabamos de llegar al pueblo de Daroles, que está prácticamente a 35 kilómetros de mi casa y nos ponemos en marcha nuevamente para empezar a coger de nuevo esta magnífica carretera que ya a partir de aquí el puño se me va calentando, los neumáticos también y empieza a desaparecer ese hielo tan bestia, se nota que por aquí ya empezó a pasar la máquina con sal y el asfalto estaba seco, iba con cabido, pero me iba soltando cada vez más 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 y al final pues empecé a coger un ritmo muy muy guapo y listos vamos a continuar con el vídeo porque ahora van a venir imágenes inéditas, exclusivas, contenido propio y espero que os guste porque es algo muy especial para mí y me apetece ofrecerlo. ¡Vamos a ello chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegué a Mecina Bombarón, llegué al pueblo donde me he pasado la mitad de mi vida veraneando de chiquito con mis abuelos que para descansen, con mis padres, mis tíos, donde prácticamente he aprendido muchísimas cosas aquí, me he hecho amigos, es mi segunda casa. Ahora a continuación vamos a subir hasta mi casa y a partir de aquí chicos os lo dejo en manos de dios porque la verdad el contenido que hay es inédito, me encanta y vais a ver pues la típica profesión del pueblo en San Miguel. Vais a ver mi lavado de cabeza cuando estuve haciendo bicicleta en el pueblo en el año 2017. Fuente de San Miguel y un sumar y seguir de contenidos. No os voy a hacer más spam. Dentro vídeo, a disfrutarlo a tope amigos. Aquí estoy en la fuente de San Miguel, en Mecina Bombarón. Esta es una de las fuentes típicas de aquí de este pueblo donde todo el mundo viene a beber agua, a echar agua, porque este agua de aquí es una maravilla. Antes me he bañado en ella, bueno me he bañado, me he echado agua por así por encima y es espectacular. Qué viejos recuerdos, me encanta esta fuente de San Miguel. El 29 de septiembre es el... bueno, el 29 de septiembre de San Miguel que es el patrón de este pueblo y aquí se lian unas buenas con las migas, choricicos y todo. Impresionante. Vaya fuentecica, eh. Después de una buena paliza, lo mejor meterse en la fuente de San Miguel. Toda la cabeza para adentro. Esta es la fuente de San Miguel. Está congelada. Está buenísima. Espectacular señores. Esto es lo mejor que puede pasar aquí en la Altefarra. Esto es lo mejor que puede pasar aquí en la Altefarra. No sabéis lo bueno que es esto, eh. Esto es pura agua, purísima, de Sierra Nevada. Qué feliz que soy aquí. Ahora, voy a probar a la misma manzana. Ah, he oído de la manzana. Sí, creo que hay un grano muy bueno que fue que había pasado aquí en la tarde o al final. ¡Cuando a la luz de la luz, el árbol, así en la luz, lo mejoró! Un grano. Un grano de lujón de la luz. Un grano. Un grano. Un grano de la luz. Un grano de la luz. Un grano y la luzes. ¡Gracias! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! Familia, moteros, moteras... Vamos a ver esas vistas que os había prometido desde vecina, desde mi casa... Vamos allá... ¡Gracias! Bueno, moteros, moteras... Un pequeño rodeo por unas callejuelas del pueblo de vecina... Salimos a la carretera... Y ahora voy a tirar para abajo porque justo en plena curva no era plan de girar... No había mucha visibilidad... Y bueno, por lo que estáis viendo aquí es lo que habéis visto anteriormente... La profesión de San Miguel... Pero sin fiestas, sin banderas y sin nada... Solamente hay una única dirección de ida y vuelta... Se pasa por la misma carretera que es esta que estáis viendo... Y justo hoy jueves había mercadillo en el pueblo... Ni punto de comparación a lo que hace diez años... O sea, la pandemia lo ha destrozado todo... Bien, salimos del pueblo y nos dirigimos dirección Teque Vélez... Pueblo emblemático por sus famosos jamones, sus curas y etc... Música... 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 Abajo hay un pequeño río donde la gente se baña... Pero esta vez estaba cerrado debido a la pandemia... Había un... una cuerda de la policía... No podía bajar, pero bueno no pasa nada... Dijo hay unas par de fotillos y continuamos... ¡Tento vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí ha sido... Muy emotivo... Un punto de inflexión... En mi vida también... Ejecutado acciones... Que a lo mejor no lo hubiese hecho hace años... Y... Espero que... esto hayáis visto que hay vida en los pueblos que tenéis que salir salir a la montaña disfrutarlo a tope y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo de accesorios para el motorista donde nos explica muy bien y nos adentramos en un año 2021 no sabemos aún cómo va a ser pero yo espero que el próximo año 2021 haga viajes os pueda demostrar y enseñar muchísimas cosas y nos vemos a la próxima vez